En árabe se dice, alejala Buenas, buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video, somos chungaros, mi nombre es Dani Yo soy Javi, y vamos a reaccionar a la tercera parte de Yo no pedí nacer Oh, sí De José Ordóñez En esta parte se llama En la escuela Ya fuimos superando distintas etapas en los dos videos anteriores hasta que llegamos ahora a la parte de la escuela Se ve que va avanzando la cuestión Así que, si no vieron ninguna de las dos partes anteriores, se las vamos a dejar acá en las tarjetas Para que vayan a ver lo anterior, así siguen el hilo de lo que venimos Y para los que ya lo vieron, nos vamos a meter ya directamente ahí con el tercer video Está bueno este Si quieren apoyar el canal, recuerden que pueden suscribirse gratis en el botón que está acá abajo Ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon En patreon.com barra chuncanos Que eso... Eso no es que sea muy romántico, ¿no? La verdad O sea... Sí, me hubiera gustado ser europeo El único europeo que no me hubiera gustado ser es... Alemán Porque el alemán es brusco para hablar ¿Si me entiende? Escupe las palabras Usted habla con un alemán y el alemán le dice Como en Indiana Jones En Indiana Jones no entendía nada Y después se está retando ¿Qué dijo? ¡Feliz Navidad! Buenas noches en alemán es Guten Gach Y ya se va usted con pesadillas a la cama No, y el ruso, el ruso parece un disco al revés Son idiomas difíciles Por ejemplo, suegra en ruso se dice Storbo ¡Ay, no me lo esperaba! Storbo ¡Ay, Dios mío! ¡Qué muchachos! Pero también se es chino Suegra en chino se dice ¡ÍCHENLA! Y ahora estoy aprendiendo árabe Suegra en árabe se dice ¡Alejala! Así con la boca abierta como con asco ¡Alejala! ¡Alejala! ¡Ay, Dios mío! ¡No te muevas, chido! Como no me fue muy bien Al comienzo de mi vida Porque pues nadie se siente orgulloso Orgullosa de tener un hijo De esas condiciones que nadie se lo puede aguantar Pues mi esperanza era entrar a estudiar Era la época cuando entrábamos a estudiar A los siete años ¿Se acuerda? Sí, eso no es como ahora Ahora los niños nacen Y a los 40 días ya están estudiando La guardería Y se toman todos los cursos habidos Y por haber Sala cuna A, sala cuna B Parvulos A, parvulos B Ante jardín, jardín Sala comedora, alcaba Prekinder, kinder, transición primero En nuestra época ¿No? Siete años primero Ahí estamos Ahí estamos ¿Y qué lo ponían a hacer a uno? Planas Las Planas ¿Qué son las planas? Plagas No, planas Mi mamá me mima Las planas Escribir así Copiar Mimo a mi mamá Mi mamá me ama Me mamé de mi mamá No, no, no No, no No, esa no Esa no Esa no Le queda justa Pero eran lindas las planas ¿Se acuerda? ¿Cómo decía la profesora? La profesora decía Tarea para la casa Hacer la plana de la M y de la P Y se iba uno para la casa La plana debe ser como, no sé Copiar todo Claro, y acá eran No sé Treinta renglones de ma Sí Ma Guión Ma Guión Ma Guión 30 Treinta renglones Toda la tarde Llegaba la noche Llegaba la noche Se iba uno a dormir Y la mano seguía ¿Nunca te pasó vos De sentir como que sigas escribiendo? Así como la sensación Como cuando uno, yo qué sé Después de un montón de tiempo Vas a andar en bici o algo Y sentí como que seguís pedaleando De como que seguís A mí me pasó De sentir como que seguía escribiendo Así No, la única manera Que por ejemplo Cuando andaba en roles Sentía que seguía andando en roles Pero Y antes la otra vez me dijo algo No sé qué era Ah, con los botines Que viste Le compramos los botines de tapones Y dice Siento que estoy caminando Todavía como arriba Y yo le dije Yo me acordaba Que cuando andaba en roles Después sentía como que Andaba en roles Es raro Que ahora es la primera vez Que pasamos en las altas cumbres Que era tantas Sí, sentíamos A la noche sentía que seguía así Pero de escribir Nunca me pasó ¿Avolieron las planas? ¿No volvieron las planas? Ahora los niños llegan Con un papel blanco grande Así con una pintada Y abajo dice Papitos Llena con tu hijito Sí La vocal A Con granitos de arroz Imagínate Con tu hijito Hoy, 10 años después de esto Prácticamente Hazlo tú Y que tu hijo te mire Mientras vos llenas No, no, no Se lo está devolviendo Y uno tiene que ir a comprar El arroz El pegante Pegue granito por granito Adiós Al día siguiente Papitos Llena con tu hijito La letra M Con granitos de maíz Y una y otra vez Granito por granito Como uno no tiene nada que hacer Al día siguiente F de frijol Ahora hay que hacer mercado Para la tarea de los niños El día que usted no tenga que comer Se come Se come Agarre un cuaderno de estos Sacúdalo en una olla Le queda una sopa Pea Nosotros hacíamos un montón de maquetas Con cosas Yo me acuerdo de haber hecho maquetas Con lentejas Con todo pegado ahí Pero lo hacía yo No me lo hacía Bueno, pero te acordás que Dante Hace unos años Me dijo que había que hacer una maqueta De sistema solar Y yo dije Estoy en mi salsa Porque a mí me gustan estas cosas Y fuimos a comprar todo Hicimos una caja Ah, cierto Una caja así Hueca La pintamos de negro Le hicimos unas estrellas Y le colgamos Todos unos planetas Espectacular Es una cosa La verdad que era obvio Que me ayudó a él un montón Pero prácticamente La idea fue mía Cuando me dice No, era un planeta solo Al otro día me dice No, era un planeta solo Y había que hacerlo Con otros amigos Y quedó la maqueta Ahí está la maqueta de Dani La está en Marketplace Igual la señora me dijo Que estaba muy buena Está en la maqueta de Dani Y Marketplace Para quien necesite hacer Una maqueta Tantos que vienen y te dicen Hay que hacer una maqueta De un planeta Y resulta que era una célula Claro No, sí, sí Hay que estar muy atento Hay que preguntar Y repreguntar Sí Sí Es que cambió la manera Como nos educaban En mi época A ver ¿Cómo éramos nosotros aquí? Que la mayoría son contemporáneos míos Y otros más viejitos ¿Cómo, cómo? ¿Cómo era en nuestra época? En nuestra época No pedían tantas cosas No era la lista No Ya vi unos cuadernos Unos lápices La cartilla Nacho Lee Ya Y se iba usted Con sus cositas Ahí Para su escuela Normal Vaya mire hoy en día Lista Un rollo Un rollo El otro día vino mi hija La Yuyis Nueve años Me separó Papi Lista no rollo La niña se quedó ahí Esperando a ver Qué le decía yo Encabezando la lista Doce rollos De papel higiénico Que terminara pidiendo Yo dije ¿A qué horas Esta niña se va a gastar Esos doce rollos? Nos invitaron A la primera reunión De padres de familia En la escuela Conocí a la dueña Del plantel Una señora Pobrecita Tenía un problema renal Porque era renalgona Unas nalgas De toro barcino Grandes Eso que caminan Y sienten Que les aplauden Por detrás Yo me quedé mirándola Y dije Ya entiendo Lo de los doce rollos Venía por ahí Bueno nosotros En nuestra época Era sencillo Que por ahí Lo piden Acá en el pueblo No tanto No es así Como en la ciudad Pero la otra vez Estaba viendo Que bueno Me contaban las alumnas Que estaban Antes de que empezaron Las clases en Miami Estaban preparando El material escolar Y después estoy viendo Vídeos De las cosas Que le piden Audífonos Que esto Ya empezamos mal O sea Cosas Que acá son muy difíciles Pero que Más allá de que Cuatro tijeras No sé Cinco boligomas No sé Bueno todas las cosas Cuaderno amarillo Cinco Bueno pero Audífonos Van a conectar Claro Tomá Llevalo Pero que Le vamos a No no Pero es muy Es otro Es otro mundo Acá te piden algo Y estás como Y si Si la otra vez Para el Arenalelu Pidieron Una bolsita de arena Una bolsita de piedra Algodón Una botella De tres litros Una bolsita de carbón Una bolsita de carbón Arena fina Arena gruesa Arena fina Arena gruesa Yo juntando ahí Que iban a hacer Un filtro de agua Hicieron un filtro Pero bueno Son cosas que podés Encontrar acá Claro Te piden en la ciudad Eso y vos decís Que me tengo que ir Al Corralón A comprar un metro De arena Para sacar una bolsita Si esto fuera Estados Unidos Que te piden Esa lista Interminable de cosas Acá Una librería sola Sí sí Tendrías que dudar Si la de la librería No es la que está La que se complotó Con el colegio Es como Es las cosas De vivir en el campo Ahora no Hoy en día usted ¿Cómo ve? ¿Cómo ve usted Cuando el niño Se va a poner el morral? La bolsa Como le dicen En algunos países De los libros Un niño no se la pone sola El niño no hace así No La mamá Se lo tiene Que descolgar Ella agarra y Y el niño hace Va atrás La mamá Lo tiene que equilibrar Lo saca a la esquina De la calle Lo apunta Hacia la escuela Ella sabe Que él lleva peso Solo le basta Un empujón Y por la inercia Del peso El niño llega Ella le hace Y el niño Acuérdese usted En nuestra época Había autoridad ¿Sí o no? Había autoridad Los padres Tenían autoridad En las escuelas Lo calificaban a uno Con números De uno a cinco De uno a dos con nueve En rojo De tres a cinco En azul Y yo de niño Si fui bien chavista Era la revolución Educativa Por la duda Se sacaba todo Cuando mi mamá Veía un rojo En la libreta Oiga No valía Ni salir a correr Porque la vieja Tenía una puntería Pero era fácil Dos Ya sabe Muerda en la casa Dos con nueve Falta un poquito Muerda en la casa ¿Sí? Tres Me salvé Muerda en la casa Porque casi desaprueba Había autoridad Vaya mil Hoy en día ¿Cómo califican? Con letras Letras Ah Y uno ahí Ah Y uno dice Uff Mi hijo anda full Claro Pero quizás los colores No cambiaron La F por ahí es roja Y la A es azul Acá era rojo y verde Por lo menos cuando yo iba A la primaria Nosotros cuando íbamos a la primaria Y tanto en secundaria Eras con led Con números Sí, eso sí Pero cuando era Ahora, por ejemplo La primera que te ponían bien Muy bien todo eso Lo que sea Era con rojo y con verde Bueno, pero Dante Ahora que están en secundario A veces AMS Ah, sí O sea, aprobado, logrado No logrado A ASMR ASMR Que significa que Claro Te ponen ASMR Y significa que ¿Por qué no te ponen 7, 8, 9, 10 y listo? Que inventan cosas Pero no se ponen de acuerdo Porque uno sí te pone número Y el otro no No, porque tal vez Qué sé yo El chico ve Un número Desaprobado Que no es No es lo mismo Ponerle Dicen hoy en día Que no es lo mismo Que le afecte Un desaprobado Que un no logrado Es lo mismo Tiene 3, Dante No tiene 6 años Bueno, pero no No te digo por Dante Te digo en general No, ya sé en general Por eso no podés Por algo Se califica así No, ya sé Pero bueno Yo qué sé Cuando ya tenés 16, 17 años Cuando vas a ir a la universidad No te pueden poner No podés pasar De que te pongan Una carita feliz A que después En la universidad Te den un paro Y bueno, qué querés Esa es la normativa Del colegio público Y con unas frases Inentendibles Que le llaman Logros Eso Y usted como padre Tiene que hacer clase Para entender Lo que es un logro De un hijo Porque uno no entiende Esas frases El otro día vino Mi hijo de 10 años El Andrés Se paró frente a mí Me entregó la libreta Logros Se quedó esperándome ahí A ver qué le decía yo La primera calificación decía El niño no logra asimilar Los teoremas abstractos Quizá por su situación bipolar Dentro del contexto cognitivo Te tiraron una ¿Qué pasó mi hijo? Claro Era como la parte de observación Claro ¿Te acordás que en la primaria Te escribían Te escribían cosas A mí me escribían cosas lindas Antes siempre le escribían cosas lindas Pero es como que te ponían ¿Viste? En las observaciones ¿Usted no es capaz de bipolar? Yo a su edad Bipolaba Hola No dejan a uno loco ¿No entiende? Había autoridad en los padres Era bonito Porque un padre La figura de un padre Era imponente No es como ahora Que le dicen El viejo Mi amigo Mi cucho No, allá era ¡Papá! Había ser el favor Una autoridad De los viejos ¿Se acuerda? Papá con una sola mirada Lo dejaba a uno petrificado Donde estuviera Que estuviera Uno hubiese visita Y si uno estaba molestando El viejo le hacía un gesto A uno así Con eso le decía 15 cosas distintas ¿Usted qué hace aquí? Esta reunión No es para niños Es para adultos Hágame el favor Y se levanta Dice Buenas noches Se va para su habitación Se pone la ropa Se pone la pijama Va al baño Orina Regresa a la cama Se acuesta Se voltea para el rencor Y que duerma Elena me dice Cuando le hago esas caras Me dice Elena cuando le hago esas caras Sele me dice Mami ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada? Estoy haciendo una cara Para que te pares un poco ¿Estás enojada? ¿Qué es esto? Las mamás no Porque como las mamás Siempre han sido Cántale tudas Sermonean La mamá no La mamá echa sermón ¿Cómo echa sermón Una mamá Cuando hay visita? Se vuelve ventrilo De verdad De verdad El niño molesta Y ella empieza Quieto No es verdad Yo he imaginado Como que no Claro Entre dientes Se va a ver Ya hablamos Ya hablamos Ya hablamos La visita se va La visita se va Es más A mi mamá Le gustaba Jugar a las escondidas Porque ella siempre Me decía Búscame Búscame Qué bueno que está esto Me encanta Me encanta Me encanta Está buenísimo Es muy gracioso Claramente vemos Que allá suceden Las mismas cosas Que suceden acá Históricamente Exactamente Siempre así Las mismas cosas Y bueno Somos todos paridenes Y como las mamás Somos así Los papás son así Y por ahí los alemanes Así también son así Pero estuvo buenísimo Me encantó Me encantó Hay otras cuartas partes Creo que son 6 partes Esta y emparejada Creo que también Yo pensé que eran Creo No me acuerdo 3 partes nada más No Estamos promediando Estamos a la mitad recién Ay bueno Entonces hay más para racional Me encanta Sí Así que gente Suscríbanse al canal Los que no estén suscriptos Que son el 68% De las personas que nos ven Tengo un número en la cabeza No Incomprobable Tiene cualquier número No no Pero la otra vez Cuando vi los números Hay veces que Cuando veo que en otros canales Dicen lo mismo Es como un 80% La gente Nosotros dentro de todos Ay bueno Si estás mirando este video Y te das cuenta De que no estás suscrito Y tenés ganas de suscribirte Suscribite Eso nos ayuda un montón Es gratis No nos cuesta nada Es de buena onda Así que bueno gente Los esperamos Para la cuarta parte pronto Está bárbaro Pasó como más de un mes Entre la funda tercera Prometemos que no pase Más tiempo de eso Pasa que estamos haciendo El emparejado también Y todo el resto Que hacemos en el canal Y no podemos repetir Todo lo mismo Y vamos a agradecer A Ordoñez Que nos dejaron hacer Sus videos Que la verdad Que es re buena onda Y estamos descubriendo Todo lo que él hacía Tanto de los programas Como hicimos De Ordoñez de la Reisa O estos monólogos Que hace Que están buenísimos Y el emparejado También me encanta Así que pronto Así que pronto se viene La tercera parte De emparejados Ahí así Estamos viendo todavía Si viene alguien acá Es como una terapia Emparejados Hacer emparejados Para nosotros Es como hacer terapia Claro Aprendes 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 Vos tenés que aprender No vos tenés que aprender No vos tenés que aprender No vos tenés que aprender Así que bueno gente Nos vemos en estos días Con un video nuevo Adiós Adiós